Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Hola, ¿qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que se suscriban para que siga creciendo nuestra comunidad deportiva digital. Bueno, vamos a hablar en este video de algo que ha pasado con la selección nacional mayor, porque después de la vergüenza que se pasó por el 4-0 ante Guatemala en San José, California, pues han venido declaraciones interesantes que vamos a revisar. Primero, me llamó la atención lo que dijo el presidente de la primera división, Pedro Hernández, a Gustavo Flores, colega, amigo del diario de hoy. Y el presidente de la liga lo que dijo es que van a revisar si ya no van a prestar jugadores a la selección nacional. ¿Verdad? Esto porque hubo incomodidad por parte de Alianza, porque él dice que existe un pacto de caballeros para que no se pueda llamar a más de tres jugadores al equipo. Sin embargo, en la lista de Hugo Pérez aparecían cuatro jugadores de Alianza. Entonces, luego los salvos pidieron que les dieran a Isaac Portillo, volante de contención, conscientes, explicaba Pedro Hernández, de que Mario González y el Chicho Orellana son muy queridos por la afición en Estados Unidos y que Isaac no venía siendo titular en la mayor. Pero el cuerpo técnico decidió enviarles a Mario González, cuando Alianza lo que quería era un volante de marca. Entonces, según Pedro Hernández, hay varios equipos que están incómodos por esta situación y están incluso evaluando ya no ceder a sus jugadores a la selección nacional. Tremendo esto. Y luego, el martes por la noche, Hugo Pérez habló con los colegas de la polémica y les dijo que si esta regla de tres, que solo puede llamar a tres jugadores por cada equipo a la selección para partidos amistosos, si esta regla persiste, dijo mejor no hagamos más partidos amistosos. Dice que ya habló con Hugo Carrillo, con el presidente de la federación, y que le ha expresado esta preocupación. También remarcó Pérez algo que es real y es que para este partido, el mexicano Luis Fernando Tena, que dirige a Guatemala, llamó a seis jugadores del Comunicaciones y siete del Municipal. Es decir, sin ningún tipo de restricción. Otra cosa que remarcó el entrenador es que estos amistosos son justamente para hacer caja, para generar plata que le queda a la primera división. Entonces, el argumento del técnico es, si esto al final les beneficia a los equipos que pueden ocupar este dinero para pagar salarios atrasados o algunas deudas que tengan con los planteles y demás, entonces, el argumento de Pérez es que si nos van a ayudar con los amistosos, que cooperen con liberar a todos los jugadores que el entrenador necesite. Habló también de una carta que establecía que los jugadores iban a ser entregados a selección del 18 de abril al 2 de mayo. ¿Verdad? Entonces, esta es la situación. Complicado el panorama para las electas. Se viene el partido amistoso contra Panamá este 1 de mayo. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!